En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad. En un residuo total, todo lo intenté, cuando me quiera que busqué, era tu amor y mi sensidad.